Bueno, la verdad que la preparación resultó muy bien y estoy contento por cómo estoy llegando a este tour. Es una nueva oportunidad, bueno, ahora con un nuevo equipo, así que motivado y con muchas ganas de que llegue el día para comenzar. ¿Qué se siente Sergio Musalteño que va a participar en un equipo internacional, un equipo brasilero en este caso? Sí, bueno, estoy muy contento con el equipo, fue una linda propuesta la que me hicieron para conformar este año el equipo, así que muy contento y bueno, creo que es un paso hacia adelante con propuestas que plantean un lindo calendario en toda América, así que contento con el equipo y debutando ahora en el tour de San Luis a ver si lo puedo hacer de la mejor manera. ¿Compartís equipo con otros grandes ciclistas también o sos el único competidor? No, un equipo muy bien conformado, que son casi todos brasileros menos otro argentino que ya está hace años ahí junto conmigo. Y bueno, un equipo que tiene varias estrellas, entre ellos Alex Diniz, que fue tercero en el año que yo gané el tour, y bueno, Nazareno Magno, que es un campeón panamericano y ganador de la Vuelta a San Pablo, o Francisco Chamorro, que es el otro argentino, que es ganador de múltiples etapas en toda América y acá en Argentina también, así que es un equipo fuerte que le apunta al ranking americano y por eso también ya lo ganó tres años seguido, ¿no? ¿Pero vas con las expectativas de traer el triunfo a San Pablo? Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? Digamos que para ganar se tienen que dar muchísimas cosas y bueno, yo creo que una que es muy importante, la preparación está muy bien realizada, así que bueno, vamos a ver qué pasa durante la carrera. ¿Estás sorprendiendo cómo llegás físicamente a la competencia? ¿Cuánto tiempo te preparaste? ¿En qué consistieron los trabajos? ¿Cómo venís físicamente para afrontar el tour? Tengo una preparación de varios meses, de cinco o seis meses, que bueno, teniendo diferentes periodos, haciendo una buena base, corriendo algunas carreras, y después, en estos últimos meses, una preparación en altura en Jujuy, para después dar el punto final ahora acá en estos últimos quince días, acá en Salta, para llegar de la mejor manera. Bueno, Ismael Laguna, representante de Salta en el Tour de San Luis, y compitiendo con la selección nacional. ¿Qué nos podés comentar de lo que va a ser tu participación en esta competencia? Sí. Y bueno, la verdad que, bueno, una oportunidad muy linda que se me da, y saber aprovecharla y poder dejar lo mejor de mí en la carrera. Estar bien para todo y, bueno, pagando a todos los que me ayudaron, trayendo buenos resultados, haciendo lo mejor de mí. ¿Y cómo llegaste a ser un representante de la selección nacional de ciclismo? Sí. Y bueno, la verdad que funcionando, bueno, preparando bien las cosas, y haciendo una buena temporada, me dio el técnico de la selección, y me convoco para esta carrera que es a nivel internacional, y la verdad que es muy linda el gol.